hola gente voy a pasar algo por aquí mostrarle atropellaron un gatito la persona que lo atropelló no se bajó aquí lo atropellaron y aquí lo acabo de poner que se bajó ni siquiera pudo mirar a ver cómo está el gato si lo mató si no lo mató lo dejó tirado en la vía lo acabo de recoger lo puse aquí no se está pasando a los seres humanos pero cada día estamos en decadencia nos importa menos qué está pasando con los animales cada día nos importa menos como si fuéramos los únicos seres humanos que viviéramos como si los seres humanos fueran los únicos que existiéramos en este mundo esto es triste triste y pasaban muchos carros muchos coches por aquí y ninguno era capaz de bajarse mirar qué pasa con el gato me tocó pararme en la vía para que no lo atropellarán por si acaso estaba vivo pero la persona que lo atropelló no tuvo el valor de bajarse para mirar cómo estaba qué triste estamos la humanidad en verdad qué triste estamos qué clase de seres humanos estamos dejando en este mundo que nos importa cada día menos la naturaleza hasta dónde vamos a llegar les invito una reflexión aunque los animales de la calle no tengan dueños si lo ves que alguno de ellos los atropella tener el corazón de levantarlos aquí pasa la gente si lo acaban de atropellar la gente pasaba y ninguno era capaz de recogerlo ni de saber qué pasaba porque el gato estaba en la mitad de la vía qué nos pasa como seres humanos qué clase de persona estamos dejando para para este planeta decimos que queremos dejar un mejor planeta para nuestros hijos pero por qué no decimos que que dejemos unos mejores hijos para nuestro planeta yo creo no que sería lo lógico tengo rabia yo creo que impotencia porque esto esto es triste esto es no sé cómo llamarlo no sé cómo podemos llegar hasta a este extremo de ser tan insensibles de que no que no entender que también los demás seres vivos merecen vivir y merecen respeto pues nada gente pues el gatito está muerto porque lo he movido como pueden ver el gatito no responde el gatito no por más que lo muevo no ya tengo un rato tratando de moverlo pero no el gatito no responde ya ha muerto no sé qué nos pasa gente no sé qué nos pasa no sé qué nos está pasando tengo rabia impotencia porque cada día valoramos menos el mundo en el que vivimos lo que nos rodea ahí les dejo esto como reflexión respetemos más los seres vivos que nos rodean por más que sean animales callejeros como este como perritos como gatitos que están en las vías que están por ahí si yo no sé a toda la gente que tenga carro mote coche que tengan bicicletas y un día atropellas cualquier animal por lo menos bájate y verifica si está vivo y lo pones a un costado de la vía para ver si sobrevive pero ni eso ni siquiera eso tenemos no se les está pidiendo a nadie que les dé comida a los animales de la calle ni que los salven pero por lo menos que los respetemos yo creo que sería por lo menos eso sería algo válido